Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira y Drake han sido vistos saliendo de la misma fiesta en California. La creadora de éxitos como Acrósticos salió con el rapero de Holter Bling. Un testigo reveló a un medio estadounidense que los dos músicos salieron de una fiesta en West Hollywood con minutos de diferencia a las 3 y 25 am. La cantante y el rapero canadiense de 36 años fueron captados por la cámara saliendo por separado del lugar este domingo 13 de agosto. En las imágenes que circulan en redes sociales se podía ver a Shakira con una camiseta naranja sin mangas que venía con un escote pronunciado, se puso un par de jeans largos azules de pierna ancha, tacones altos de plataforma blanca y un bolso pequeño blanco. Con su hermoso cabello suelto durante la salida parecía estar de buen humor mientras sonreía la cámara. Mientras tanto Drake lució una camiseta blanca debajo de un blazer azul eléctrico de manga larga. También se puso un par de tenis color beige, anteojos transparentes y pantalones largos de mezclilla que venían con varios rasguños pequeños. Se le vio portando un vaso de bebida en una de sus manos. De hecho, según seguidores de ambos artistas comentan que a la pareja se les vio muy acaramelados en el interior del bar hasta el punto de casi besarse, pero como siempre no hay foto que compruebe dicha información. Y si es así, Shakira está en todo su derecho, es una mujer soltera y puede estar con quien quiera. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.